Os presentamos el unboxing del QNAP TS253 Pro, un servidor NAS para empresas. QNAP TS253 Pro, un servidor NAS para empresas con procesador Intel Celeron de 4 núcleos a 2 GHz con la capacidad de aumentar su velocidad hasta 2,41 GHz en momento de máxima carga. Comenzamos con el unboxing, como siempre, QNAP nos tiene acostumbrados. Lo primero que encontramos dentro de nuestra caja es su caja de accesorios. Aquí podemos encontrar una pequeña guía de cómo instalar los discos duros, su fuente de alimentación tornillos para el montaje de los discos duros dentro de las bahías y su llave para el bloqueo por cerradura en las bahías y dos cables RJ45 Gigabit LAN. Además, encontramos el cable de la fuente de alimentación para conectar a la corriente. En el frontal, dos bahías para discos duros con protección por llave, con sistema de inserción y extracción sencillo en caliente y con una construcción totalmente en metal. LEDs de indicación, botón de encendido, botón de One Touch Copy y puerto USB 3.0 frontal. En la parte trasera, el pequeño ventilador que se encargará de mantener la temperatura de nuestros discos duros. Puerto HDMI para visualización de cámaras en directo, para visualización de contenidos multimedia o incluso para el sistema QVPC que nos permitirá convertir nuestro servidor NAS en un completo ordenador. Doble puerto RJ45 Gigabit LAN que nos proporcionará más de 200 MB por segundo en transferencias tanto encriptadas con AES 256 bits como en transferencias normales. Doble puerto USB 3.0 con el cual podemos aumentar su capacidad máxima de 12 TB hasta 70 TB con unidades de expansión UX800P y su conexión de corriente que nos proporcionará un máximo consumo de 16,34 W en operación. Comentaros que este servidor NAS tiene la capacidad de aumentar sus 2 GB de RAM hasta 8 GB según el fabricante y en exclusiva en cloudea.com podemos ampliar tu servidor NAS QNAP TS253 Pro hasta 16 GB. Espero que os haya gustado este unboxing. Nos vemos en próximos vídeos en cloudea.com barra blog y por supuesto en nuestro canal de YouTube.